Bueno, pues estamos iniciando esta jornada, la verdad es que hoy fue una participación muy importante desde que me reportaron que todas las casillas fueron cubiertas, fueron abiertas en tiempo y forma y bueno, pues estamos muy contentos de venir a participar. ¿Qué balance se tiene en estos momentos? Pues es la única información que tengo hasta el momento. Ninguna incidencia. Pues que ojalá todos participen, es muy importante sobre todo para todas las caltecas y los mexicanos que podamos lograr que la democracia en todo el país sea una realidad. Que cuando algún funcionario no realice sus acciones, sus actividades como el pueblo lo desea, pues que el pueblo ponga y que el pueblo quite. Que haya esa posibilidad para que los presidentes también en un futuro puedan ser removidos si no hicieron un buen trabajo. Que puedan ser removidos los gobernadores o gobernadoras y lo mismo con los presidentes municipales. Esa es la gran oportunidad de un ejercicio democrático para el futuro de México.